Bueno, pues este es un poema que escribí para, bueno, recordarme siempre que al final lo que te ocurra, pues siempre vas a ser tú el único que te puedas salvar. Y se llama así, Infierno. En el infierno me he visto, en el infierno he vivido, sufro y he sufrido por sentir. Me he quemado en sus llamas, he ardido en sus brasas, me han torturado y perseguido sus fantasmas, buscando un pacto y comprar mi alma. Pero a pesar de todo estoy aquí, vuelvo a su llamada, entro a su marada, haciendo eco en sus entrañas, recitando que estoy aquí sin miedo a ningún infierno, que estoy aquí alzando mi voz mientras le cuento, que su mito no me asusta, que su lengua no me abruma, que mi alma no se vende, aún mi dolor que tanto siente. Y no, no me rindo ni me inclino, aunque solo pise barro en mi camino, aunque solo escuche muerte y el alivio tanto tiente. Así que no, no me indigo y estoy aquí y le recito que a su infierno no me brindo, que ya no le presto ni canto ni grito, porque ya no creo en ningún infierno ni en sus promesas que se enredan entre falsos queridos. No, no me ofrezco ni me venzo, porque no existen cielos ni infiernos con dioses y diablos que justicien y dominen mi fuero. Por eso no, por eso ya no rezo ni pido, porque yo sola me guío, porque yo sola elijo dónde el dolor y el amor tienen su sitio, dónde y cuándo es solo mío, sin ningún cielo ni infierno que me arranque en un suplico. Así que no, no creo en cielos que salven ni infiernos que maten para no poder ser yo la única dueña de mi destino. Gracias. Gracias. Gracias.